En esta sesión, nosotros veremos la base de datos de la SUNAT y las fuentes de información nacional de comercio exterior. Empecemos visualizando esta noticia de Andina, agencia peruana de noticias, donde tiene como titular, fusión entre SUNAT y aduanas no ha ayudado a facilitar el desarrollo del comercio exterior, afirma la Cámara de Comercio de Lima. Recordemos que en aplicación del decreto supremo 061 en el año 2002, por la presidencia de consejos de ministros, publicado el 12 de julio del 2002, se dispone la fusión por absorción de la Superintendencia Nacional de Aduanas, SUNAT, por la Superintendencia Nacional de Tributos Internos, SUNAT, pasando la SUNAT a ser el ente administrador de tributos internos y derechos arancelarios del gobierno central. El 22 de diciembre del 2011, se publicó la ley número 298-16 de fortalecimiento de la SUNAT, estableciéndose la sustitución de la denominación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria por Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Leamos la noticia. En esta parte les invito a que puedan leer, por favor, la noticia. Bien, el titular ya lo habíamos mencionado. Y a partir de ello vamos a hacer algunas preguntas. Entonces, a partir de la noticia, reflexiona sobre estas preguntas. ¿Qué es la SUNAT? ¿Qué significa esta sigla SUNAT? ¿Cuáles son las funciones de la SUNAT? ¿Crees que la fusión entre Aduanas ante SUNAT y SUNAT ha ayudado a facilitar el desarrollo del comercio internacional? ¿Has navegado alguna vez por el portal de la SUNAT? ¿Y si lo has hecho? ¿Qué tan amigable fue la navegación o se te complicó? ¿Y qué tipos de información has podido obtener de aquí? Empecemos por el rol de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, como soporte estadístico para los negocios internacionales. ¿Qué es la SUNAT? Es importante dar a conocer que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, más conocida como SUNAT, de acuerdo a su ley de creación número 24.829, ley general aprobada por decreto legislativo número 501 y la ley 29.816 de fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica, de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa, que en virtud a lo dispuesto por el decreto supremo número 061-2002 de la PSM, Presidencia de Consejo de Ministros, ha expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13 de la ley 27.6.8, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley correspondían a esa entidad. Dentro de las funciones más importantes de la SUNAT, podemos identificar cuatro. Primero, administrar los tributos internos del gobierno nacional, así como los conceptos tributarios y no tributarios cuya administración o recaudación se le encargue por ley o convenio interinstitucional. punto número 2, controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y naturaleza a nivel nacional. Como tercer punto, sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas de carácter tributario y aduanero con arreglo a ley. Y también dentro de sus funciones está Sistematizar y Ordenar la Legislación e Información Estadística de Comercio Exterior. Este es el portal, el sitio oficial de la SUNAT. ¿Ok? Recordemos que la SUNAT enfoca su base de datos y servicios a las personas naturales, a las empresas y aduanas, las cuales sirven de orientación y atención de trámites aduaneros. Para este curso, vamos a tomar mayor enfoque en la parte de aduanas. Entonces, nos va a servir de mucha ayuda porque vamos a obtener información de diferentes tipos, ¿no? Estadísticas de importación, exportación, búsqueda de partidas arancelarias, búsqueda de información por importador, por exportador, manifiestos de carga, hacer seguimiento a los clientes, a los proveedores, etc. Entonces, nos vamos a enfocar y vamos a dar un mayor uso a la parte de aduanas. ¿Qué tipo de información puedo obtener de la base de datos de la SUNAT? Les había indicado que principalmente hay que tomar foco o prestar mayor atención a la parte de aduanas. Entonces, aquí nosotros podemos obtener estructura de la nomenclatura arancelaria, búsqueda de una partida arancelaria, conocer los aranceles a pagar al momento de importar un producto. Recuerden que es la aduana por donde ingresa la mercancía, la lista de productos exonerados del pago de IGV, la lista de productos afectos al impuesto selectivo al consumo, conocer los convenios internacionales que tiene el Perú, el reporte de exploraciones, importaciones, el seguimiento de proveedores y clientes, investigar a la competencia, lista de mercancías restringidas, prohibidas, etc. y mucha más información. Ahora, el rol del sistema integrado de información de comercio exterior y exportemos.com como soporte estadístico para los negocios internacionales. Este es el portal oficial del sistema integrado de información de comercio exterior, más conocido como CICE. Es una herramienta bastante importante. A lo largo de los años ha tenido muchísimas mejoras. En la parte donde ustedes puedan observar, donde está todo de gris, todo ese tipo de información es lo que brinda CICE. Ha mejorado muchísimo y entiendo yo que seguirá sorprendiéndonos cada vez más. Exportemos.p en verdad es una herramienta relativamente nueva. Aún no se tiene una información 100% certera, pero algunos indican que probablemente CICE vaya a desaparecer y solamente ya esté funcionando exportemos.p. Probablemente toda la información de CICE la pasen acá, exportemos.p. Es una herramienta que está en plena construcción. Tiene en promedio el 80% del avance. No está al 100%, pero es una herramienta bastante dinámica. Todo lo referente a lo que es el comercio internacional. ¿Qué tipo de información puedo obtener de la base de datos de CICE y exportemos.p? Primero, desde encontrar los mejores mercados para tus productos por medio de datos confiables e investigación de mercados de la demanda internacional a través de, por ejemplo, diagnóstico de productos. Eso es el mercado de macrotendencias, ruedas virtuales, etc. Y como punto número dos, existen muchas herramientas disponibles para las MIPIMES, como ya les iba indicando, por ejemplo, ahí en el portal de CICE. LATE, que es una herramienta, que es una plataforma digital de exportación asistida disponible de los 24-7 y totalmente gratuita. Se hace una simulación de una exportación en cinco pasos. Otra herramienta es exporta fácil. También se tiene el programa de comercio electrónico, las herramientas logísticas, rutas marítimas, rutas aéreas, directorio logístico, las herramientas de cubicaje, la herramienta de costos y exportación. Gracias a estas herramientas, el exportador puede tener un precio o conocer un precio promedio de cuánto le costaría enviar un contenedor, ya sea de una característica de 20 pies o de 40 pies, si es un contenedor seco, si es un contenedor reefer, ¿no? Son precios promedios, tienen la información de las líneas aéreas o marítimas, dependiendo del medio de transporte que se vaya a utilizar. También tenemos la herramienta del RAM, que son los requisitos de acceso a mercados. Por ejemplo, gracias a esta herramienta uno puede conocer que requisitos fitosanitarios, sanitarios, etiquetado, envase y embalaje, así como certificaciones voluntarias, requisitos orgánicos, requisitos del FDA, solicita ese país, ese mercado de destino. Bien, si yo voy a exportar paltas, muy bien, necesito saber cuáles son los requisitos que me pide ese país para yo poder ingresar de manera satisfactoria. Entonces, esta herramienta va a ayudar muchísimo. También se tiene esa herramienta de lo que es el Plagicidas LMR, ¿no? El límite máximo de residuos permisibles. También se tiene la herramienta de Rutex. El aula virtual para mejorar los conocimientos en el mundo del comercio internacional. Son cursos totalmente gratuitos y con certificaciones. La idea es empoderar y capacitar a los exportadores, ¿no? También a los importadores. Tenemos la herramienta del InfoCenter y también ConnectaMail. En verdad, eso es solamente una partecita, una pequeña descripción. La idea es practicarla y, como lo vengo diciendo a lo largo de toda la clase, que es importante utilizar estas herramientas con la finalidad de tomar mejores decisiones acertadas. La SUNAT tiene como finalidad primordial administrar los tributos del Gobierno Nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por ley o de acuerdo a los convenios interinstitucionales que se celebren, proporcionando los recursos requeridos para la solvencia fiscal y la estabilidad macroeconómica, asegurando la correcta aplicación de la normatividad que regula la materia y combatiendo los delitos tributarios y aduaneros conforme a sus atribuciones. En el caso del Mincetur, recuerden que el Mincetur lleva a cabo las negociaciones comerciales internacionales en el marco de la política macroeconómica del gobierno y de las normas de la Organización Mundial del Comercio, de la cual el Perú es socio constitutivo. En ese sentido, el Mincetur centra sus esfuerzos de análisis de los flujos de comercio y tendencias del comercio internacional en obtener mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales para nuestras exportaciones, maximizar los beneficios de la participación del Perú en los esquemas de integración y fomentar la inversión junto con la promoción del comercio internacional. Recuerden que las herramientas tanto de CICE como Exportemos.p son herramientas que se trabaja desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El mismo sitio del Mincetur también tiene base de datos muy importantes referente a lo que es el comercio internacional. Pasemos de la teoría a la práctica y veamos este siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes desearían importar celulares o cualquier otro producto. En este caso, a modo de ejemplo, los celulares. Lo primero que tenemos que hacer, si uno quiere saber cuánto de impuesto o qué tributos va a pagar, es importante identificar la partida arancelaria. Una partida arancelaria correcta. En este caso, la partida para los teléfonos celulares es el 85 17 12 00 00. Recuerden que en el Perú tienen que conocer los 10 dígitos que vendrían a ser la subpartida nacional. Una vez identificado la partida arancelaria, iremos al portal de la SUNAT para tener la información exacta de cuántos serían los impuestos a pagar. En este caso, la SUNAT nos pide información como los cuatro primeros dígitos de la partida arancelaria, que se denomina código. Por ejemplo, ingresamos el 85 17 o también lo pueden hacer a través de descripción. Como ya hemos identificado la partida, nosotros vamos a trabajar por la partida. Ponemos en consultar y esta es la información que nos bota. Y el primer producto de toda la lista, que son los teléfonos móviles, celulares y los de otras redes inalámbricas, es el producto que nosotros queremos traer al Perú. Ahora veamos el paso número 3. Una vez que hayamos hecho clic en el producto que nos interesa, nos va a mostrar esta ventana, ¿verdad? Y en esa, esta es la famosa tabla de la SUNAT, ¿bien? Nosotros podemos ver los tributos que pagaríamos si es que importamos celulares, ¿no? El ad valorem pagaríamos, no pagaríamos nada, 0%. El impuesto selectivo tampoco está afecto. El impuesto general en las ventas, ahí sí, pagaremos un 16%. Recuerden que todo se hace, todos los tributos se pagan en valor CIF, ¿no? Esto es la base imponible para el cálculo de los tributos. También pagaríamos el IPM, que es el impuesto por promoción municipal. Derechos específicos, no. Tampoco derechos anti-dumping. El seguro, si en el caso que nosotros no contratamos el seguro. Ahí sí, la SUNAT, la tasa que establece es 1.75% del valor FOB. Y tampoco tenemos sobre tasas de estación, etc. Entonces, gracias a ello, nosotros podemos obtener información de todos los tributos que pagaremos. Y también ustedes, si hacen clic en la parte de convenios, restricciones, van a poder obtener mucha más información respecto a este producto. Ustedes, les invito a que participen o que practiquen con otras partidas arancelarias, con un producto de su preferencia. Un ejemplito pequeño acá en la parte, en el portal de CICE, ¿no? Aquí también, si yo tengo la partida arancelaria, ¿ok? Ya una vez identificada la partida arancelaria, puedo escribir, ¿ok? Hay dos opciones, uno como búsqueda avanzada o de manera directa. A modo de ejemplo, yo lo he trabajado como búsqueda avanzada para tener una mayor precisión. Pueden también, al igual que en la SUNAT, por partido o por descripción. ¿Bien? Ahora veamos el paso número 2. Entonces, cada la partida arancelaria, procedemos a escribirla. En este caso, he utilizado como ejemplo la partida del maíz dulce congelado, que es el 07-1040-0000, ¿ok? Y para obtener mayor información respecto a este producto, solamente basta hacer un clic. Y en el paso número 3, les voy a mostrar qué información tenemos disponible. Ya en el paso número 3, nosotros podemos obtener información, por ejemplo, desde la ficha comercial del producto, conocer quiénes son los principales países importadores, quiénes son los principales 10 países exportadores, las principales empresas peruanas exportadoras de este producto, mercado de destino de las exportaciones peruanas, precios promedio en valor FOP y así mucho más. También, en esta parte, SIGA nos brinda información sobre aranceles preferenciales, estudios de mercado, eventos comerciales, estadísticas nacionales, empresas exportadoras, requisitos de calidad e inocuidad, todo lo referente al producto que nosotros estamos investigando, que en este caso es maíz dulce congelado. Por ello, les invito a que ustedes también practiquen con el producto de su preferencia. No se olviden que primero para ello hay que hacer una correcta identificación de la partida arancelaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!